Cariño, lindo día. Estamos tomando el pulso a la ciudad, pero lamentablemente en las noticias internacionales no son buenas, ¿no? Hemos visto imágenes de un cruel ataque aéreo. Ayer Rusia, ¿no es cierto?, a través de un boceno en el Kremlin, habló de estas cuatro condiciones para parar la guerra. Por supuesto, el presidente Ucrania no las aceptó. Y lamentablemente hemos visto imágenes de este ataque aéreo que son brutales, ¿no? Son en Sumi, Monti. Así es, estamos junto a Esteban Tarbuscovich, nuestro compañero. Y también estamos junto al Teniente Coronel del Ejército, Rodrigo Gallardo. Gracias, Teniente, por estar con nosotros. A ver, lo que pasó ayer en Sumi, la verdad es que es inaceptable. Es el horror de la guerra que nos demuestra, además, que en las guerras no existe ley. Siempre se dice que hay una protección de la población civil, pero en esto estamos viendo que las guerras son sin ley. Pero usted, Teniente Coronel, me hizo así con la cabeza. ¿Por qué? Porque hay ley. ¿Cómo están? Muy buenos días. Deme, ¿cómo estás? Saludar a todos los auditores y lo primero, ¿por qué estamos acá? Porque queremos alejarnos de esto. Y la forma de alejarnos de la guerra es conocer un poco los horrores de la guerra. Los militares somos los primeros que no queremos entrar en una guerra. Porque la estudiamos, porque sabemos lo que pasa en una guerra. Por lo tanto, de repente uno ve Twitter o cosas así de gente un tanto violenta que como, oiga, pero la guerra, la guerra. Bueno, esto es la guerra. Los europeos no les gusta la guerra. Tienen dos guerras mundiales a cuesta y, por supuesto, le hacen el quita al tema porque es terrible. Y hay ley en la guerra. Está el derecho internacional de los conflictos armados y está el derecho internacional humanitario. Por lo tanto, hay ley en la guerra. Cuando terminó la segunda guerra mundial, fueron los juicios de Nuremberg. Y terminó gente en la horca. Así que hay leyes. El tema es el respeto a esas leyes. Se declara guerra, no se declara guerra. Es un tema bastante complejo. Y la intención hoy día es conversar un poco también del progreso de las unidades militares, pero explicarlo en fácil y para que se entienda. Pero ¿cuál es la intención? Bueno, alejémonos de esto. Preparémonos para, pero alejémonos de la guerra. Porque de verdad que es un sufrimiento y una catástrofe humanitaria como lo que estamos viendo ahora. Esteban, vamos a hablar para ir, Monse, para ir viendo las imágenes de Sumy. Esteban, cuéntanos. Muchachos, el comandante, recién conversábamos en una entrevista que yo dijo que en tan solo 96 horas, ¿qué podría estar completamente sitiada o rodeada ya, controlada por el ejército ucraniano? Pero antes de eso, perdón, en el fuego ruso, queríamos conversar porque hemos visto una avanzada del ejército ruso por Kharkov, por Sumy, y esto es lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Miren cómo amaneció la ciudad de Sumy hoy día en la mañana. Con estas imágenes nos despertamos, con estas imágenes se sorprendía Rusia, perdón, Ucrania y el mundo. Durante el transcurso de la noche, distintos bombardeos aéreos y también con una avanzada de infantería. Sumy amanece de esta manera, sectores residenciales completamente destruidos, muchachos, edificios, casas. Se han reportado decenas de heridos que han sido trasladados a distintos centros asistenciales que se han improvisado en la ciudad. Recordemos que, así como en otras ciudades se han bombardeado hospitales, también en Sumy ha ocurrido lo mismo. El gobierno ucraniano aún no ha reportado si es que se han registrado fallecidos dentro de estos ataques que se dieron curso durante el transcurso de la noche, muchachos. A raíz de esta situación, de manera urgente, las autoridades de la ciudad vecina de Poltobona destinaron 35 buses, muchachos, que llegaron esta mañana muy temprano a los rodeadores de Sumy para poder, así, evacuar a los ciudadanos de manera urgente, Monse Justo. Ah, ya, es decir, esos son buses para evacuar a las personas. ¿Por qué Sumy? Porque Sumy, te lo pregunto, es un pueblo pequeño. ¿Por qué esto? ¿Es que está en una posición estratégica? ¿Es para amedrentar con estas imágenes? Entonces, ¿por qué este lugar? Miren, antes que lo pueda eso detallar aquí el comandante, que además es profesor de la Academia de Guerra del Ejército, miren, nos voy a acercar un poquito acá al vuelo para poder explicarlo. Kiev se encuentra aquí. Kiev sería el objetivo, uno de los objetivos principales del ejército ruso para poder poner presión ante esta negociación y hasta estos cuatro puntos principales que está poniendo Rusia para poder negociar con Ucrania. Si ustedes se fijan, nosotros lo hemos contado durante todos estos últimos días, es que el ejército ruso ha bombardeado y ha hecho un avance especial por todas las principales ciudades que están en el límite fronterizo con Rusia. Las principales, la segunda ciudad más grande de Ucrania es Kharkov, por donde ya hemos visto estos últimos días que ha visto un bombardeo importante, una instalación del ejército ruso, y aquí al lado de Kharkov está Sumy. Hemos visto también que el ejército ha hecho avanzada para poder rodear a Kiev a través de Chernobyl, a través de Sumy, también están aquí a través de Gerson y Zaporilla, han hecho distintos ingresos, y ahora lo que hemos visto es un avance importante y este bombardeo acá en la ciudad de Sumy, por Chernigov también, que está muy cercana a Kiev. Y lo que nos decía, conversábamos con el comandante, es que en tan solo 96 horas, según los cálculos que realiza acá el comandante del ejército de Chile, es que podría ya estar dominado, por así decirlo, o sitiado, si usted nos puede explicar, sitiada la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania, por qué se hacen esos cálculos, y por qué es tan importante que se sitie Kiev dentro de las próximas 96 horas para el ejército ruso. Esto es súper importante de entender. Lo primero es que la guerra es un fenómeno social, indeseable, por supuesto. Pero ¿quién lo conduce? ¿Quién conduce una guerra? Los militares, ¿no? Es el poder político el que conduce la guerra. Y la guerra, conducida por el poder político, en este caso por ambos presidentes, como conductor político, tiene hartos elementos. Tiene la economía, tiene la diplomacia, tiene el tema de las informaciones, y tiene el poder militar. Entonces, mi análisis va desde el poder militar hacia arriba. Por supuesto que no entro a analizar a los políticos, etcétera, pero militarmente tengo que entender lo que pasa para ver lo que pasa en tierra. ¿Por qué Kiev? Porque Kiev es el objetivo estratégico de la campaña. ¿Qué le dijeron a los militares? Necesito sitiar Kiev. Los militares, ok, vamos, y se va a sitiar Kiev. ¿Pero para qué? Para lograr un objetivo político. ¿Y qué vale el objetivo político? Que caiga el gobierno de Ucrania. Ese es el objetivo. Físicamente los militares van y van a sitiar la ciudad, van a ayudar a que los civiles salgan de la ciudad, pero ahí el objetivo político no se cumple. Se cumple el objetivo militar. Se toman la central, la central nuclear, ¿se acuerdan? Toman la central. Esos son objetivos militares, eso es lo que hacemos nosotros en el paralelo. Pero buscan un objetivo político. Infraestructura estratégica. Claro. Entonces no le dicen, mire usted, hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan esto. Sí, pero por eso la pregunta, ¿por qué Sumi? Sumi no es un lugar grande, no es una capital. No sé efectivamente si tiene alguna infraestructura estratégica, hasta el momento parece que no. En cambio se bombardean desde el cielo barrios residenciales a población civil y la imagen que nos mostraba Esteban del día siguiente es absolutamente amedrentadora. Entonces me gustaría saber en su interpretación militar, ¿por qué Sumi? Porque la guerra se maneja en el ambiente de la información, incluso más que en tierra. Esa acción, comunicacionalmente, ¿comunica o no comunica? Claro que comunica. Claro que comunica. ¿Y qué comunica? Si usted no se rinde, le va a pasar esto. Lo que pasó acá en Gerson fue algo parecido. La ciudad combatió primero, luego el alcalde prácticamente la rinde y entran las tropas rusas en forma, muy entre comillas, lo que voy a decir, bastante más pacífica. ¿Qué pasa después de que una ciudad se rinde? Cesa el bombardeo intenso sobre la ciudad. Por lo tanto esa gente puede dormir un poco más tranquila. ¿Ok? No es una ciudad grande, porque con la ciudad es grande, es muy difícil hacer eso. Y me costaría comunicar el mensaje. Con una ciudad pequeña lo puedo hacer. Por eso la guerra es mucho más compleja que las fuerzas militares en tierra. Esto está planificado, las comunicaciones están planificadas. Cuando se planifica una acción militar, están psicólogos, sociólogos, abogados, los militares, todos juntos planificando. ¿Pero usted dice que Putin está con psicólogos en este minuto? ¿O son más bien, o los militares rusos estarán asesorándose con psicólogos, abogados? El conductor político seguramente está con sociólogos, pensando cómo va a ser la reacción de la población. Los militares estarán con psicólogos. Así es. Y con prensa. Nada de al azar. Y la prensa tiene harto que decir ahí. Nada de al azar. ¿En qué parte de Sumi, tú, Esteban, no sé si tienes datos, qué parte de Sumi es la bombardeada? Porque después vemos las imágenes, porque también es súper importante verla, como dice el teniente coronel Gallardo, lo que las imágenes comunican. Pero después vemos otras imágenes de Sumi con estos buses donde no hubo bombardeo, porque la imagen es aérea y tú ves que están todas las casas ahí, son 32 buses. Ahí estás viendo que ese sector no está bombardeado. Por suerte. No, 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 lo que quiero decirte es que no todo Sumi fue bombardeado. Entonces le estoy diciendo a Esteban, le estoy preguntando qué sector de Sumi, qué parte de Sumi habrá sido bombardeado, porque a lo mejor hay una lógica también estratégica y militar que por lo menos yo no sé por qué. Eso es importante que lo podamos desarrollar con el comandante, porque hemos visto que en un comienzo se prometió que no se iban a bombardear zonas residenciales ni a civiles. En un comienzo se hizo así, se bombardearon lugares militares estratégicos, pero luego comenzaron a bombardear edificios residenciales, a bombardear civiles. Incluso los mismos corredores humanitarios que se han dispuesto para poder hacer evacuación se han bombardeado también. Una de las estrategias que hemos conversado con distintos expertos, analistas internacionales, incluso ayer con otro comandante que también es profesor de la Academia de Guerra del Ejército de Chile, que para poder tomarse las ciudades es importante poder evacuar las ciudades con los civiles, que los civiles no estén para así poder ellos tomar acciones más bélicas, por así decirlo, y dominar estas ciudades. Usted nos decía que Kiev, Kiev, Zoumi, está cercano. Al tomarse Zoumi ya tienen un punto estratégico para las próximas 96 horas que usted dice que podría estar sitiada la ciudad de Kiev, que es la capital. Comandante, ayer Rusia puso cuatro condiciones, o anunció públicamente que le puso cuatro condiciones a Ucrania para que ellos pudieran llegar a un acuerdo y en alto al fuego. Ayer el presidente de Ucrania dijo que no las iban a aceptar, pero con este avance militar, con las próximas 96 horas que van a poder tomarse la capital, ¿Ucrania podría estar más cerca de llegar a este acuerdo o de rendirse, por así decirlo? El que se está ejecutando la versión más dura del poder, que es hacer que otro haga lo que no quiere hacer. Las condiciones que vimos, me estoy metiendo en el nivel político, yo soy analista militar terrestre, no quiero subirme porque yo no puedo criticar a un conductor político, soy presidente, etcétera, no es mi nivel, no tengo ese nivel de asesoría. Sin embargo, las cuatro condiciones son las condiciones previas que se anunciaron hace siete meses, antes de esto. Lo que hizo el conductor político primero hizo una demostración, colocó 200.000 tropas, 200.000 soldados alrededor de Ucrania y dijo, quiero estas cuatro cosas, no sucedió, entrégueme el gobierno, no sucedió. Entonces avanzó, tampoco cayó el gobierno, entonces después inició la campaña militar. Y desde el punto de vista militar, ¿la presión que se está ejerciendo podría ayudar a que Ucrania acceda a un acuerdo? Yo creo, está rodeada, está sitiada, está bombardeada, así que el poder militar duro está cooperando al objetivo político. Y el objetivo político es que, el final, es que Ucrania no entre nunca a la OTAN. Ese es el objetivo. Teniente Coronel, usted habla de 200.000 efectivos rusos en la operación a Ucrania. ¿Se sabe cuántos efectivos ucranianos hay? Aproximadamente 200.000, pero tienen una diferencia tecnológica tremenda y un apoyo hacia atrás tremendo. Es que me llama la atención, en cuanto a personas, a militares, ¿sería la misma cantidad de fuerza? Sí, pero cuando una unidad pretende avanzar, necesita a lo menos el triple que la otra, porque los ucranianos se están defendiendo. Por supuesto que nosotros estamos hablando de ejércitos y fuerzas armadas tremendas. Comparado con nosotros, los ucranianos son gigantescos. Es una pelea entre... El ejército ucraniano es mucho más... vamos a ponerlo... poderoso que el ejército chileno. Pero claro, si tiene 44 millones de habitantes, Ucrania tiene 2.000 tanques, es otra cosa. ¿Cuántos tanques tenemos nosotros? No llegamos ni al 10% de eso. No tenemos nada que ver con esta. Esto es gigantesco. Ellos fueron potencia nuclear, luego ya no lo fueron. Y uno dice, bueno, cuando ellos renunciaron a esa parte, quizás si fueran potencia nuclear no lo hubieran invadido. Quizás. Pero ahí me estoy metiendo en otro nivel. No, es que es muy interesante. Fueron potencia nuclear cuando estaban bajo la Unión Soviética. ¿Y a qué se refiere con renunciaron? Porque ellos tienen centrales nucleares que son para producir electricidad. Electricidad, son para electricidad. Pero cuando usted dice que renunciaron a hacer potencia nuclear, ¿cerraron efectivamente las centrales nucleares y no produjeron más bombas? No, no tienen. Correcto, correcto. No tienen. No tienen. No tienen. Bueno, y también cerraron sus fábricas de armas. Sí, claro. Bueno, ellos tuvieron... Acuérdate que todo ese sector del Donbass había fábricas de armamento. Incluso cuando vino Arthur, cuando vino Arthur, nos contó que su mamá trabajaba en una fábrica de armamento y que después se cerró la fábrica, después que se separó la Unión Soviética, ¿no es cierto? Se cierra la fábrica y el pueblo desaparece. Desaparecían los pueblos enteros porque vivían precisamente la industria de armamento. Claro, el sector del Donbass es el sector industrial de Ucrania. Eso es lo primero. Segundo, después del 2014, cuando Rusia, entre comillas, y eso sí que fue extraño para nosotros los planificadores militares, fue una forma distinta de invadir y de tomar Ucrania. Eso fue una sorpresa estratégica. Lo hizo de una manera diferente. Pero se enfrentó con el ejército ucraniano, que salió bastante diezmado de eso. Y empezó un proceso de apoyo desde Occidente al ejército ucraniano, con armamento, con instrucción, etc. Eso partió en el 2014 de la guerra del Donbass. Correcto. Y eso es lo que podríamos decir, no quiero decir de manera coloquial, pero lo que enciende habla de Mirkutin. Y acerca Ucrania a Occidente, no solamente en la parte económica, la Unión Europea es una comunidad económica, pero cerca de ella está la OTAN. Van más o menos de la mano, que es una alianza político-militar. Y eso no es aceptable para el conductor político ruso. Se ve amenazado por eso. Teniente Cronel, lo vamos a sacar de esa asesoría, ese análisis político, porque vamos a ir a una analista. Tenemos nosotros a Samuel Fernández, analista político precisamente con nosotros. Samuel, ¿cómo está usted? Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente. Y un saludo, Montserrat, en el Día de las Mujeres, a ti y a través tuyo, a todas. Y además, a las que me rodean en mi mundo. Mi mujer de hace 50 años, imaginen, luego mis dos hijas y mis dos nietas francesas que están en París. Así que yo tengo no solo una admiración inmensa por las mujeres, sino que estoy... A ver, ustedes están hablando de sometimiento militar, y yo estoy sometido al muy buen criterio de todas ellas. Muchas gracias. Recibimos, muchas gracias por su saludo y recibimos también este reconocimiento, Samuel. Muy agradecidas. Oiga, Samuel, con usted lo conversamos en su momento y hablamos especialmente de esta neutralidad que seguramente le iba a pedir Putin a Ucrania. Lo conversamos con usted mismo cuando vino al set de verano. Y mire lo que se ha dado, ¿verdad? Se han dado un poco las condiciones que tuvimos en esa conversación. ¿Qué es lo que piensa de estas cuatro condiciones? ¿Cómo las ve? Las veo que son las mismas condiciones que ha tenido Putin desde el inicio, como han dicho muy bien a los panelistas, que aprovecho de saludar. Y también, evidentemente, no son aceptables para Ucrania, todavía. Puede que tengan todas las condiciones militares y cada vez mayores para presionar en todos los ámbitos, en el sentido de que estas condiciones, que no son aceptables todavía para Ucrania, vayan siendo lo aceptables en todo o en algún término medio. Eso por una parte. La otra es, se abre una muy pequeña posibilidad que no estaba a la vista y que hay que marcar. La reunión programada en Turquía, que ha vuelto a tomar un papel de buscar un acercamiento, entre ahora, ni más ni menos que el canciller de Rusia, Lavrov, y del canciller de Ucrania. Entonces, llevamos esto a un nivel más alto. Y paralelamente, ustedes lo mencionaban muy bien, la posibilidad de corredores humanitarios con un alto al fuego. Pero es que aquí hay que distinguir. Una cosa es el corredor humanitario para que logre salir la mayor cantidad de este horror que estamos viendo. Pero otra distinta sería un alto al fuego generalizado. Allí la cosa cambia, porque es una de las aspiraciones que le está pidiendo la Comunidad Internacional a Putin, que pare la guerra. Y lo primero que hay que hacer es el pare de las operaciones bélicas. Pero es que yo siento que no hay ninguna credibilidad. Lo que le pasa a la autoridad ucraniana, al presidente, es que no le cree a Putin. En ese sentido, tiene que haber un garante de que, por ejemplo, estas cuatro condiciones se cumplan. Porque Putin puede ofrecer lo que quiera. Pero lo que hemos visto es que los corredores humanitarios, la verdad, es que no se han cumplido. Ese alto al fuego, hasta el día de hoy, esperar que eso cambie, no se ha cumplido. Entonces, ¿qué garantía tiene Zelensky que lo que está proponiendo Putin sea verdad? Muy poca, Monserrat. Toda la razón. Y además no cabe duda, y nuestros invitados lo deben saber, el objetivo no ha variado respecto del propio Zelensky, su seguridad o su vida. Porque evidentemente hay que pensar en un detalle. Lo político, lo administrativo, el funcionamiento de un país gigantesco que queda destrozado. Los invasores, en este caso, ¿cómo lo van a administrar? ¿Qué van a administrar? ¿La ruina? La población que subsista va a necesitar absolutamente de todo. No es necesario imaginar todo lo que necesitan. ¿Pero qué se los va a proporcionar? ¿Cómo están a andar en la máquina de un mundo destrozado? Eso es lo que no se ha tomado suficientemente en cuenta, además, por los rusos. Y además, pensaron que esto iba a ser muy fácil. Pero una población sometida a un invasor, que es un invasor por ahora, solo militar, con todo lo que implica, no es un invasor político. Porque no hay todavía un cambio en el gobierno. Sigue la resistencia, sigue Zelensky, está todo lo que es la vida cotidiana, que por lo demás es, y ustedes lo decían todos muy bien, las imágenes son demoledoras. Esto no se justifica por nada. Y eso pesa de manera central en el punto de vista de los políticos y de la relación internacional de futuro. ¿Con quién se va a entender el resto del mundo, que no está con Putin, en Ucrania? Con las fuerzas invasoras, jamás. ¿Se va a entender con Putin? Menos. Con todo lo que hemos hablado tanto. ¿Con quién se va a entender? Depende del resultado. Puede haber un gobierno en el exilio. Puede haber un gobierno exterminado o un presidente asesinado. Si se les escapa a Zelensky, el símbolo de la resistencia ucraniana se va a multiplicar por 10 o más. Y eso ya está pesando. Y está pesando en todos los campos. De poco, pequeño a pequeño, pasito a pasito, las clavijas miles que hay, las miles de llaves que hay, se le están cerrando a Rusia. Y también, y hay que decirle, y me perdona que lo tenga que decir, también está teniendo efectos en el mundo occidental. Los precios del petróleo, los precios de la materia prima, menos mal para nosotros el pobre, pero sería un egoísmo gigantesco estar aplaudiendo. Luego, tenemos el resultado de que no se le ha cortado totalmente a Rusia el suministro que hace del gas. Voy a dar unas cifras que no son mías, por favor, han estado en la prensa. Todos los días, 700 millones de dólares recibe Rusia por la compra occidental de su gas. Si lo ponemos en simple, y no es idea mía, yo lo he escuchado, estamos de una manera indirecta y no querida financiando a Putin su guerra. Esto es muy serio. Mira, vamos a comentar el tema del gas, porque esto ha salido en las últimas horas, pero la figura de Zelensky, hay video, Esteban, donde demuestra que está en Ucrania. Así es, muchachos, y es una actitud un poco desafiante también, porque recordemos que ayer se conoció públicamente lo que conversábamos recién, las cuatro principales condiciones que pone Rusia, el Kremlin en este caso, para poder negociar con Ucrania. En horas de la noche, antes de que comenzaran los mismos bombardeos en Sumy, el presidente Zelensky se grabe en su oficina del Palacio Presidencial, en donde dice, dicen que todos los lunes son difíciles. Aquí en Ucrania todos los días son difíciles, pero nos mantenemos acá y no nos vamos a rendir. Él dice, estoy aquí en Kiev, todo el mundo sabe dónde estoy y desde aquí voy a hacer frente y venceremos, dice. Hoy día en la mañana, muy temprano también, se graba nuevamente en la zona cero, por así decirlo, de Kiev, muy cercano también al Palacio Presidencial, en donde él se graba en un video y dice lo siguiente, está nevando, así está la primavera, esta primavera es lo mismo que la guerra, eso es triste, pero todo estará bien, venceremos. Y es por eso que yo le quería preguntar a don Samuel, porque nos comentaba el comandante de que Rusia tiene el control militar. Ayer nos comentaba también el otro comandante que Rusia tiene el control aéreo, tiene el control de una planta nuclear y en 96 horas podría tener sitiado Kiev, donde precisamente estaría el presidente. Ante esta presión militar, donde tarde o temprano va a llegar un punto de quiebre, decir como ya no podemos dar más, ¿en qué puntos de estos cuartos principales que propone Rusia podría ceder Ucrania o qué podría negociar Ucrania? Un saludo muy afectuoso a ti y la pregunta es muy complicada porque hay dos alternativas y ya la hemos comentado. La rendición total, no la veo por ahora factible y menos en el corto plazo. La destrucción total, eso es un genocidio, es algo que el mundo no va a olvidar, y menos el derecho internacional que muy bien ustedes conocen y hacían mención. Aunque tarde, que normalmente tarde. Y tercero, la partición, esta es la parte tal vez posible de una Ucrania, no solo en el Donbass y sus dos repúblicas inventadas, sino que en el resto del país que controle Rusia, avance por la frontera hasta la zona que le interesa tener bajo control. Luego, la garantía, esta es una oferta a Occidente, nunca, pueden ustedes, incluso, estoy especulando de manera loca, por supuesto, pueden ustedes, incluso, entrar en la Unión Europea, pero no me, porque me va a convenir desde el punto de vista económico y me van a tener que, de alguna manera, financiar el destrozo que yo he hecho. Estoy pensando en Putin. Pero, a cambio de neutralización, que puede ser una de las condiciones en definitiva ante la, el triunfo ruso va a tener que ser aceptada y, por supuesto, la consecuencia. Ni piensen, nunca más, en la OTAN. Y con esto paramos todo y entonces el mundo va a haber tenido el horror de haber tenido que aceptar y presionar incluso por ello a Ucrania con todo lo que significa, pero no hay tercera guerra mundial. Estos son los elementos en juego. Sí, pero, no veo a Putin negociando, digamos. Disculpe que, en ese sentido, yo veo a Putin exigiendo estas cuatro condiciones. No, por cierto. Porque, porque está un tenor como ¿qué le podría dar? O sea, no, Putin no está diciendo denme dos de tres o dos de cuatro, la uno y la cuatro. O sea, él dice, tengo cuatro condiciones, ¿no es cierto?, para que esto se acabe y utilice unas palabras bien, si uno las analiza, bien decidora el vocero del Plenio, dice, y lo hacemos ahora ya, en un rato más paramos todos, así como, ah, como diciendo esto, nosotros lo encendemos y cerramos como queremos, ¿no? Así, paramos ahora de inmediato. Está, bueno, el repliegue de las fuerzas ucranianas que no sigan combatiendo, ¿no es cierto?, está lo de, lo de, no pertenecer a ningún bloque, ¿no es cierto?, está lo de Crimea y está lo del Donbass, pero lo que le quiero decir yo es que no hay una negociación, es que por eso, es que es bien importante, es súper importante esto, no es que Putin diga, oye, negociemos el tema, no, Putin exige, si ese es el problema, entonces, no queda margen para esto en la diplomacia, Samuel. Sí, curioso es, Samuel, te añado algo y perdón que interrumpa así, pero aquí hay una exigencia respecto de Ucrania, que son estas exigencias y las otras son las exigencias respecto del mundo, que es distinto, porque no le ha salido gratis y tiene, y Rusia va a seguir exigiendo, pero en qué condiciones, va a seguir siendo una de las tres grandes potencias mundiales, o va a ser una potencia aislada, y solo con su amigo muy cercano, y qué pasa con su propia población, porque aquí las direcciones son dos, Samuel, contestemos estas preguntas, a la vuelta de un pequeño corte, vamos a contestar estas preguntas, y vamos a hacer todo el análisis del movimiento de tropas territoriales, de Rusia en Ucrania, y estamos con Rafa Cavada de Ucrania, que ya se conecta, son las 10.20, vamos y volvemos de inmediato, Bueno y la situación de la guerra, estamos analizándola hoy aquí en el programa, y estamos en este minuto también con Samuel Fernández, analista internacional, y Samuel, tú querías decir algo, respecto a lo que estábamos hablando antes de la pausa. Yo quisiera remarcar algo, que voy a tener que dejarlo, porque tengo que hacer clases, quería remarcar esto, la comparación de la normalidad, de la lógica, de lo que está verdaderamente pasando en Ucrania, alguien va a clases en Ucrania, algún niño o niña, está siendo incluido en este momento, están arrancando, el horror, aquí es donde viene la reflexión final, todos los políticos en general, están mirando de alguna manera la historia, pero la historia tiene muchas cosas raras, y a veces es muy cruel, y la historia va a dejar lo que ha sucedido, con una evaluación, que no sabemos, pero que todo indica, que va a ser muy dura, terriblemente lapidaria, con lo que ha sucedido, y de sus responsables, fundamentalmente de Putin, lo que pasa es que todavía está ahí, y tal vez por largo tiempo, pero pienso que con este juego, con este juego de las vidas, y de destrozar a un país vecino, está entrando en una historia muy negra, de su propia historia, y de su propio juzgamiento, que va a tener tarde o temprano, pienso que este paso, que no está siendo festejado por nadie, y que su pueblo en realidad lo desconoce, creo que comienza su declive, y lamentablemente, el objetivo podrá ser, y conquistar a Ucrania, con todas las variantes que hemos conversado, pero no va a conquistar la historia, muchísimas gracias, y un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos hoy día, volvemos acá al estudio, estamos con el Teniente Coronel Gallardo, estamos con Esteban, estamos conociendo, bueno, usted sabe, Teniente Coronel, lo que es el terror de la guerra, estuvo usted destinado en Sarajevo, ¿no? Sí, estuvo desplegado en el cuartel general de Eufor, que es una asociación casi de la OTAN, en Sarajevo, estudiando, viéndolo, nosotros tenemos la suerte, pero no es solo suerte, de no tener esta realidad cerca nuestra, pero nos tenemos que preparar, como lo hace el Estado, el Estado a través de sus fuerzas armadas, las prepara durante todo el tiempo posible, para disuadir a cualquier agresor, que esto no ocurra, que no ocurra, y si llega a ocurrir, esas fuerzas armadas tienen que ser eficientes, y ganar la guerra, esa es la idea, pero, ¿cómo obtenemos experiencia de guerra? No podemos, tendríamos que tener una guerra acá, y por suerte no hay, entonces nos despliegan a lugares donde hubo o hay, y nos hacen trabajar con estados mayores, que son como los cerebros de cada uno de los ejércitos, y trabajamos ahí, en ese contexto yo estuve desplegado en la EC Yugoslavia, viendo el sitio de Sarajevo, viendo la situación de los serbios, los croatas, los musulmanes, y todas las interacciones que se van produciendo, es la única forma que tenemos razonable de obtener experiencia, y luego de eso, lo volcamos a clase, nos preparamos durante todo el año. ¿Cómo fue estar en un lugar completamente destruido? Ha ido progresando, pero, mira, recuerdo la historia de un guía, que nos hablaba de los Juegos Olímpicos de invierno, en el 84, bueno, nosotros no tomamos mucho eso en cuenta, porque en realidad no vivimos de eso, pero en Europa es muy importante, y cuando terminó, no era un tour, era una explicación del conflicto, cuando termina, dice que esto es lo único bonito que ha pasado en Sarajevo, aquí se inició la primera guerra mundial, aquí mataron al archiduque Haburgo, en este puente pasó esto, después entraron los croatas, fuimos del imperio austrohúngaro, fuimos del imperio turco, aquí han pasado imperios por arriba y por abajo, entonces la realidad de estos pueblos, en los Balcanes, y ahora en Ucrania, la tenemos que estudiar, la tenemos que conocer para evitarla, ese es el mensaje. Sí, eso fue una guerra sangrienta. Muy sangrienta. Tres años sin gas. No, si fue... Tres años sin gas. ¿Usted estuvo tres años sin gas, con temperatura menos siete, menos ocho, menos diez? Yo estuve después, por supuesto, cuando el conflicto ya desescaló, pero uno ve los lugares, qué pasó con esa gente, quemaban los neumáticos adentro de las casas, y uno dice, pero ¿cómo alguien va a quemar los neumáticos? Bueno, pero es que con menos 15 o 20 grados, bajo cero, los muebles, esa gente realmente lo pasó muy mal, y quizá Occidente no se enteró tanto como de este conflicto. Hay veces que nos enteramos más de algunos conflictos, y otras veces menos, pero los conflictos siempre están. Ahí había menos tecnología informativa, menos redes sociales, que también han sido una fuente de información súper importante. Tú decías una cosa, Putin, con estas cuatro condiciones, no está negociando, sino que está exigiendo. Lo que pasa es que está ganando la guerra militarmente, a pesar de la resistencia, de la resistencia civil, a pesar de que, como usted decía y me sorprende, tienen en este momento 200 mil militares cada uno, en ese sentido, en cuanto a efectivos militares, podrían estar empatados. Pero Putin está ganando la guerra, Rusia está ganando la guerra, entonces exige nomás. Correcto, se está exponiendo la ley de la guerra, la ley del más fuerte, pero estuvo muy bien que pudiéramos hablar con don Samuel, porque ahí nos da la perspectiva que la guerra es un hecho político, lo conducen los políticos, mucho más que los militares, los militares estamos en tierra, es lo que están haciendo ahí. Un tema importante es que lo que nosotros hacemos analizando el accionar ruso y el accionar ucraniano, en la academia de guerra, que es donde preparamos a los oficiales, después lo que nos toca es una especie de posgrado que estudian los oficiales, tres años estudiando planificación ya de alto nivel, después de 15 años de carrera, van a hacer este posgrado tres años y vemos todo esto. Yo hago clases ahí. Entonces, nosotros intentamos entender lo que está haciendo en este caso Rusia, por ejemplo. Pero por deformación profesional, lo tratamos, sí o sí lo vamos a entender como nosotros lo entenderíamos. Hacemos un poco de ingeniería inversa y decimos esto está haciendo. ¿Qué está haciendo Rusia militarmente? Militarmente va a tomar posesión, va a acercar las ciudades, va a sacar a los civiles y posteriormente debiera retirarse. Ahora voy a subir un escalón desde la parte terrestre. Mucha gente piensa que, y nosotros también lo discutimos bastante, bueno, ¿van a quedarse con Ucrania? ¿Van a administrar Ucrania? Finalmente nuestros analistas, ya del nivel un poco más alto, no el terrestre que es el que veo yo, dijeron no, no, lo que él necesita es ganar un espacio de seguridad, colocar una distancia y esa distancia se llama Ucrania, pero manteniendo el control de Crimea, que ahí está el puerto de Sebastopol, abajo, al sur, la unión con las repúblicas de Donetsk y Lugac. Eso seguramente se va a mantener y debiera salir del norte. ¿Por qué? Porque ¿para qué se ganarían un problema o una república separatista al interno? Y ahí está Bielorrusia. ¿Y ahí está Bielorrusia? Ahí está Bielorrusia. Y vamos a decir que, disculpa, y Rusia le vende gas. Lo puedo llevar a un tema que es bien ingrato, porque seguramente ustedes lo estudian y todo, porque es muy importante todo lo que va a pasar con Kiev y cercar Kiev, porque se va a producir un momento que es muy ingrato en la guerra, que es van a acercar Kiev, todo indica, pero el ejército ruso va a abrir una puerta y le va a decir, mire, nosotros tenemos cercado acá, estamos como nosotros, pero ustedes pueden salir, ustedes con su familia, con toda la gente puede salir por acá. Y ahí se va a empezar, lo que hablaba ayer un poco con los invitados, se va a empezar a sentir esto, Monse, que es quién se va y quién no se va. ¿Quién se queda y quién no se queda? Que a lo mejor un hombre va a querer salir de Kiev con su familia, sus hijos y todo, y va a empezar toda una disputa interna de quién sale, quién se queda. Eso es la cabeza de este cerco militar. Está dispuesto, ¿no? Está pensado así. Está pensado así. Lo que se necesita hacer en un cerco o en cualquier acción bélica, más importante que las armas o las fuerzas es quebrar la voluntad de lucha, que ya no quieran defenderse más, que abandonen las armas, no que las destruyan, que las dejen ahí y se vayan. Les conviene a ambos. A los ucranianos les conviene porque salvan población civil, vías humanas, que sin duda es lo más importante. Y a los rusos también les conviene, porque mientras menos civiles hay adentro, esos civiles que se queden se van a transformar en combatientes. Y mientras menos combatientes haya adentro de la ciudad, mejor para el sitio. Seguramente se va a abrir la puerta, esto va a ser con horario, seguramente. De tal hora a tal hora salen los buses, los buses van a estar ahí, las familias van a estar acá, algunos se van a ir, otros no. Ese va a ser el momento pic de prueba real de la voluntad de lucha del pueblo ucraniano o por lo menos de lo que estén ahí. Y lo que ahí pase va a comunicar un mensaje. Mensaje que ya empezó a comunicarse desde Gerson, Gerson, que es la primera ciudad que cayó. Ya sabe lo que va a pasar. Si rendimos la ciudad, debiera ser, en bien, entre comillas, bastante más tranquilo. Comandante, ¿y cuándo...? Un segundito. ¿Usted cree, comandante, lo que se dice que las fuerzas rusas no sabían a lo que iban? No. Que hay militares súper jóvenes que no tenían, de alguna manera, mucho conocimiento de esta operación que se iba a hacer y que, por lo tanto, esa es una de las razones porque falta, quizás, convicción y mística en el ejército ruso? Pasan varios temas acá. Son poblaciones muy cercanas entre ellos. Por lo tanto, hay muchos rusos que tienen muchas familias en Ucrania y viceversa. Eso no le juega a favor a Rusia en el aspecto militar. Ahora, desplegar 200.000 hombres engañados, no, eso no es viable. Eso podría ser quizás alguna unidad, etcétera. Pero los pilotos, los operadores de los tanques, de los aviones, de los radares, es distinto ir un ejercicio solo al ejercicio o ir al ejercicio mirando que la logística está preparada para varios días más y los camiones ya vienen llegando. O sea, lo que pasa es que en la lógica de la guerra, que es muy diferente a la lógica de la paz, en la lógica de la guerra también se dan comunicaciones y hay veces que no se entiende. Con el despliegue estratégico fue el primer paso de decir quiero lograr mis objetivos políticos y no se logró. Entonces paso a la fase 2 y no se logró. Entonces voy a la fase 3, sitio de las ciudades. Y con respecto a eso mismo, comandante, ¿cuál es el mensaje que se está entregando y cuál es la estrategia que habría por parte del ejército ruso y el gobierno Vladimir Putin? Que es, mientras se llevan a cabo reuniones entre las delegaciones, bombardean. Prometen que van a hacer estos corredizos humanitarios y los bombardean. Ayer veíamos imágenes dramáticas de personas que iban saliendo en buses, familias que iban caminando con sus bolsos y eran bombardeados con misiles aéreos. ¿Cuál es la estrategia que hay detrás de eso? ¿Cuál es el mensaje que se está entregando? Los corredores humanitarios que en estos momentos se están ejecutando y muchos de ellos han fracasado son inestables. ¿Pero por qué son inestables? Porque están combatiendo entre los dos. Y dicen, bueno, ¿cuál es la otra opción? Bueno, que ingrese una fuerza que los separe, una fuerza multinacional. rusos allá, en este lado de la ciudad, ucranianos acá, ellos custodian y ahí pueden salir los civiles. Pero eso no está. Se ponen de acuerdo entre ellos en un nivel ya no tan alto de la conducción militar, sino más bajo. Se pone a cargo el general que tiene a cargo seguramente el teatro de operaciones sur, con el coronel, etcétera, con el alcalde, ya vamos bajando. ¿Y qué es lo que sucede? Las reglas de la guerra, del derecho internacional... ¿Se ponen de acuerdo coroneles rusos con ucranianos para habilitar el corredor? Segundo, pero ya dentro de la ciudad, en vivo, en tierra, viene una orden desde arriba, pero hay que ejecutarla. Entonces, ¿qué es lo difícil? Llevar y cumplir el derecho internacional de los conflictos armados o el derecho internacional humanitario y llevarlo a la práctica. Porque en este ambiente está todo el mundo más que tenso. Están disparando, están confundidos, todos tienen miedo, todos están tensos. Por lo tanto, una tropa entrenada es mejor que una tropa no entrenada. Va a respetar más una cosa que la otra. El integrar civiles, imagínate que integran civiles, vamos a armar un corredor y les disparan. ¿Qué tiene que hacer usted? Nada. Nada. Pero si no están entrenados van a devolver el fuego. Y ahí se acabó el corredor, etc. Entonces, son muy inestables los corredores porque no hay un tercero que les ayude. Teniente, pero ayer he escuchado una analista en un canal de televisión extranjera que decía también que Putin quería los corredores hacia Rusia y que los más inestables eran hacia Occidente, digamos, ¿no? Entonces, él estaba también hasta en el tema del corredor. Había una planificación. Es decir, los corredores inestables son los que te llegan para Polonia y Eslovaquia y Hungría y los corredores estables son los que te llegan a Rusia porque hay corredores para todos lados. ¿Es tan así también hay una, no sé si una manera, una estrategia, digamos? Siempre hay una estrategia, Julio César. Siempre. Incluso en la información que damos, que ustedes dan, que todos damos, basta con que repitamos la información para que nos convirtamos en unos transmisores de la información que puede estar con una tendencia muy clara. Nosotros en la Academia de Guerra ¿qué tenemos que hacer? O lo que hacemos con los alumnos, con los profesores, etcétera. Tratamos de recibir las informaciones, filtrarlas y ser lo más objetivo posible, entendiendo que somos occidentales, que planificamos más o menos como la OTAN y que tratamos de entender lo que están haciendo las fuerzas rusas, pero la única forma de entender bien sería tener el plan ruso y nosotros no lo tenemos, por supuesto. ¿Por qué ha esperado ese famoso convoy de 60 kilómetros por hora para entrar aquí? Bueno, pueden ser varias las razones. Primero, volvemos al tema, ¿comunica o no comunica? Comunica y comunica muchas cosas. Primero, que ahí hay abastecimiento logístico, por lo tanto, las unidades que van a hacer el cerco de Kiev van a estar apoyadas logísticamente, entonces significa agua, comida, munición, va a estar apoyado. También está apoyado porque saben los soldados rusos que si son heridos los van a tomar, los van a ir sacando hacia atrás del frente y va a terminar en un hospital. Un soldado ruso con un tiro en un brazo, en la teoría, ¿no es cierto?, va a llegar hasta un hospital. Un soldado ucraniano herido en un brazo le va a dar gangrena y va a fallecer porque no hay una parte logística que lo esté apoyando. Así que comunica. Comunica ese mensaje ¿a quiénes? A las fuerzas rusas que están, tengo el apoyo logístico atrás, estoy más protegido y comunica también a las fuerzas ucranianas. Los rusos están muy equipados. Otra cosa, el combustible a las unidades también está asegurado, pero analizando el tipo de camiones, nosotros vemos que no son fundamentalmente de combustible, etc. es mucho camión o de transporte de tropas a pie porque si van a entrar a la ciudad en algún minuto hay que entrar a pie, no con tanques, los tanques van a quedar rodeando y bordeando la ciudad. Pueden entrar tanques, pueden entrar tanques y algunos carros, pero no masivamente, a los rusos no les ha ido bien cuando han hecho eso y a ningún ejército les ha ido bien en el combate urbano. Eso se entra a pie y puede que ahí haya ayuda a los civiles porque esta es una guerra también de la comunicación. Eso mismo le iba a preguntar comandante, usted nos decía fuera de cámara un dato súper importante que nosotros los civiles, lo común de la gente no tenemos idea, pero Rusia además de hacer una guerra bélica y tener el control militar hoy día en Ucrania, ellos tienen el control tecnológico y existe, usted nos comentaba, una especie de central en donde tienen intervenidos todos los teléfonos Android y a través de estos teléfonos Android han logrado detectar lugares, por ejemplo, como nos comentaba un chileno que se encuentra en Ucrania que por las noches le hacen apagar la luz, apagar las luces de la casa, hay un toque de queda, pero los militares rusos saben perfectamente donde están los civiles porque a través de esta central ellos detectan donde están los teléfonos Android donde hay concentración, acá hay civiles, boom, bombardean. ¿Cómo funciona eso? Sí, se llama guerra, lo primero, lo de apagar las luces sirve, sí, pero estamos en la segunda guerra mundial cuando hablamos de eso. Hoy día estamos en el siglo XXI, entonces Rusia, por ejemplo, emplea una cosa que se llama guerra electrónica, en síntesis, colocan una serie de antenas y detectan las emisiones celulares, lo hicieron en el 2014, lo hicieron en el 2014, y triangulando detectan la posición, eso por un lado, por otro lado, más tecnología, infectaron con los sistemas Android para que entregaran en forma automática la geolocalización, y después lo veían, decidían si atacaban o no atacaban, por eso también es una guerra tecnológica, y ahí hay bastantes diferencias, Ucrania tiene elementos tecnológicos, tiene elementos tecnológicos, pero no tanto como los rusos. Cuando se dice que, bueno, Occidente no va a... No, no andan con teléfono los soldados ucranianos, no les permiten, no les permiten, tienen ningún aparato que... Para que no los detecten. Para que no los detecten, porque el 2014, por ejemplo, algunos ataques que hicieron, masivos a soldados, eran porque andaban con... Sí, con celular. Se agradece eso también. Estamos en contacto, Monse, con la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquet. Ministra, ¿cómo está usted? Muchas gracias por este ratito con nosotros. Fíjese que estamos escuchando el testimonio desgarrador de Josefa, y hay un... hay un sentimiento de bastante impunidad, Ministra, como de... Ella lo dice de injusticia, ¿no? Porque dice que ella está encerrada, está escondida, no puede hacer su vida mientras esta persona, este tipo, ¿no es cierto?, anda en la calle tranquilamente, Ministra. Además, aquí estamos viendo las cifras, ¿no? La mayoría de las mujeres víctimas del 2021 tenían medidas cautelares. Buenos días, Julio. Buenos días, Monse. Un saludo muy especial a Josefina. Efectivamente, he estado oyendo el testimonio desgarrador de Josefina, un testimonio que duele, un testimonio que indigna, y un testimonio que refleja por qué es tan importante el trabajo que impulsa el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Efectivamente, como ella lo dijo, muchas mujeres a lo largo de Chile, cuando viven este tipo de situaciones, sienten vergüenza, sienten miedo. Y es ahí el desafío que tenemos como país, y por eso la importancia de este día. Un día donde tenemos que reflexionar como sociedad, donde tenemos que entender la urgencia y con el sentido de celeridad, que tenemos que avanzar para tomar todas las medidas necesarias para que no tengan que seguir viviendo situaciones como esta, como la que acaba de relatarnos Josefina. Pero tomar todas las medidas necesarias, que tomemos conciencia, es la función del Ministerio que usted encabeza. Sí, eso, por eso, por eso es importante el trabajo que se realiza en el Ministerio. Le pregunto a usted como autoridad política, finalmente, en cierta medida, es responsable de que Josefa haya recibido una ronda policial durante este tiempo. Que sea el municipio de Las Condres, porque tiene plata, el que vaya, Paz Ciudadana, a hacerle esa ronda. Lo que pasa es que hoy día Josefa puede estar dentro de las cifras que estábamos viendo. La mayoría de las mujeres asesinadas el año pasado tenían medidas cautelares y orden de alejamiento. Entonces, cuando desde la autoridad política nos dicen que aquí hay que tomar todas las medidas, hay que, es decir, acá el Ministerio es el que tiene que tomar todas las medidas en conjunto con las otras autoridades. A ver, es importante que se entienda bien. Por eso, hemos sacado adelante la ley de monitoreo telemático. una ley que entra en ejecución en abril de este año, que va en la línea de avanzar, en asegurar, en prevenir y en generarle confianza a la mujer víctima. ¿Cuánto me encantaría decirte que va a depender de la ministra que pasó, mía o de la que viene, que no existan más hechos de violencia? Sabemos que eso no es así, pero sí tenemos que tomar todas las medidas y medidas concretas. Monitoreo telemático le entrega una herramienta a los tribunales de justicia para poder monitorear a este agresor mientras está siendo formalizado y entregarle seguridad a la mujer. Lo mismo, nosotros estamos ofreciendo los dispositivos. ¿Por qué? Porque estamos introduciendo nuevas tecnologías, que es lo que nos han recomendado organismos internacionales para poder avanzar en previsión. Ahora, tú sabes, Monse, Julio, que en Chile la democracia, algo que tenemos que cuidar, contempla la separación de los poderes. Nosotros hacemos constantemente un llamado, trabajamos en mesas a través del Ministerio de Justicia con fiscalía, con los tribunales, pero ellos son un poder autónomo. Nosotros hemos estado capacitando con enfoque de género también. Hemos hecho ver la urgencia de que estos tipos de demandas no pueden demorar más tiempo, pero decir que eso depende del Ministerio de la Mujer es confundir a la ciudadanía, porque lamentablemente nosotros estamos utilizando todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance y estamos ampliando herramientas a través de nuevas legislaciones para que el Poder Judicial también las cuente. Pero no tengo capacidad, no tenemos capacidad como Ministerio de muchas veces dar esa solución tan efectiva que sabemos que es necesaria, pero que requiere el compromiso de otras instituciones del Estado. ¿Y quién propuso, por ejemplo, esto que empieza a correr desde abril? ¿Qué lo propuso al Parlamento? A ver, esa es una ley que se presenta hace nueve años. Estuvo parada nueve años, pasó por distintos gobiernos que no se le dio urgencia. Nosotros le dimos la urgencia que amerita y esto lo puede reconocer la senadora Muñoz que fue una de las autoras de este proyecto. Le pusimos el presupuesto, lo sacamos, es una ley promulgada y en el mes de abril comienza a ejecutarse en la entrega formal que yo le he hecho a la ministra Orellana. Sabe que hay dos leyes que la ejecución va a estar en manos del próximo gobierno. Monitorio Telemático que viene acompañado. que tiene nueve años descansando en el Parlamento? A ver, Julio, yo fui parlamentaria y da rabia, da rabia porque muchas veces entiendo la ciudadanía y quiero decirle que en los años que estuve ahí di varias peleas también en esta materia porque indudablemente no podemos seguir esperando pero son los tiempos todo un gobierno de Bachelet. A ver, hay temas que nosotros impulsamos con fuerza y que lamentablemente el Congreso tiene sus tiempos. Como te digo, estuvo parado nueve años y en el gobierno de Santiago Piñera lo sacamos, lo sacamos en dos años un proyecto que estuvo parado. Pero no importa qué gobierno lo saca, Julio, aquí no nos confundamos. ¿Cómo no va a importar que el gobierno de género es una agenda? No, es que no estamos de acuerdo, Julio. El tema no es en qué gobierno, no es mi preocupación. Yo le decía que como han estado, como ha sido Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera, ha estado al menos un gobierno de cada uno parado si son nueve años. Entonces, no importa lo que digo yo, ¿cómo le explicamos a la gente, a la ciudadanía, a las mujeres, que un proyecto así, después de la portada que vimos además, esté parado nueve años, no entiende las prioridades, no entiende las prioridades. Vamos a hacer un alto y volvemos con usted, ministro. No hay ninguna justificación para esos atrasos. Seguimos con la ministra del Sernameg, Mónica Salaquet. Ministro, usted decía algo importante y que yo creo que el caso de Josefa también lo demuestra porque acá hay un trabajo que hay que hacer con los jueces y las juezas. El problema que tiene hoy día Josefa es que no sabemos si su caso o su orden de detención para este hombre está parada en la fiscalía que no ha pedido una orden de detención o en los jueces o las juezas a cargo. Entonces, aquí, ¿cómo hacer efectivamente para que esto tenga prioridad? Si no se hace a tiempo, es decir, hoy día Josefa debería estar encerrada para protegerse. ella nos ha dicho muchas veces, yo tengo que estar escondida y este hombre está libre. Entonces, aquí, la justicia no se puede demorar. Sí, Monse, Julio, yo primero que nada quiero a través de ustedes ofrecerle a Josefa un dispositivo, un dispositivo que se le va a hacer entrega esta tarde que por lo menos le va a dar un poco más de tranquilidad porque es con nuevas tecnologías que le va a permitir tener contacto y yo ya le vamos a explicar personalmente. También hay que rescatar algo bien importante y por eso insisto en el compromiso de todos. Nosotros estamos trabajando con el Ministerio de Educación, estamos trabajando en prevención con jóvenes. ¿Por qué? Porque Josefa lo dijo, ella tenía vergüenza de hablar con sus padres, ella tenía miedo, eso es algo que no podemos seguir permitiendo como sociedad. A mí me ha tocado conversar con muchas mujeres en nuestras casas de acogida que nunca le contaron a sus padres. ¿Por qué? Porque las redes más cercanas no estaban ahí, no empatizaban, juzgaban y ese es el cambio cultural y es por eso el rol que ustedes como medio de comunicación también juegan importante. Las leyes son fundamentales, necesitamos sacar la ley de violencia integral que le va a entregar más atribuciones a CENAMEC pero también necesitamos generar el cambio cultural al interior de las instituciones capacitar en enfoque de género. Yo también le quiero sugerir a Josefa que acepte el apoyo judicial de CENAMEC ¿por qué? Porque ellos son abogados y abogadas especialistas en género. Muchas veces un abogado que no tenga especialidad en género complejiza el proceso y lo alarga. Josefa, ¿tú quieres decir algo? Mi abogado fue fiscal durante 15 años y también se especializa en género. Yo sé que estoy bien orientada con él. Pero aquí está el tema mientras los jueces son altos hombres que generalmente hay menos mujeres. ¿Cómo hacer para que los jueces porque esto tiene que emanar la orden de detención de un juez no la decreta un fiscal la tiene que aceptar la puede pedir un fiscal pero tiene que ratificarla a un juez? Y eso es lo que no puede demorar. Porque imagínese el juez se manda una orden de detención otra cosa es que la policía encuentre a este hombre. Bueno, por eso quiero reinsistir en la ley de monitoreo telemático. Ahí los jueces van a contar con una herramienta efectiva que le van a colocar esta tobillera al agresor mientras está siendo formalizado y el juicio se lleva adelante y ese agresor va a ser monitoreado de forma constante por policías y por fiscalía en ningún lugar del mundo y eso la verdad que a mí me gusta ser bien honesta existe la posibilidad de tener un policía por agresor es por eso la importancia de invertir en la nueva tecnología hoy día tenemos tecnologías que nos permiten avanzar en prevención y no me voy a cansar de insistir en eso porque ese es el camino he estudiado a fondo he tenido conversaciones con otros países mira Monse esto no nos tiene que contentar pero también tenemos que preguntarnos por qué a pesar de todos los esfuerzos el mundo no ha sido capaz de erradicar este flagelo ¿por qué? porque tiene múltiples dimensiones unas que son respuestas legislativas pero otras son profundos cambios culturales eliminar sesgos educar a las futuras generaciones en relacionarse de forma respetuosa que acá no existe uno sobre otro que la sociedad empatice y juzgue el año pasado los dos años que he estado en el ministerio todas las semanas de monaridad personal he estado entregándole capacitación a dirigentes sociales a lo largo del país ¿por qué? porque los dirigentes también son personas referentes en los vecindarios que juegan un rol nosotros necesitamos sensibilizar a profesores necesitamos sensibilizar a jueces y sensibilizar me explico explicar reconocer entender que esto exista y cómo amerita ser trabajado porque comparto con ustedes se toma una medida cautelar si no se utiliza la tobillera o en este caso Josefa no accede al dispositivo que le estamos ofreciendo seguramente no va a haber posibilidad que los policías estén detrás del agresor durante el tiempo que perdure el juicio entonces seguimos en el mismo problema disculpe pero creo que hay que trabajar en distintos ámbitos porque por supuesto que la educación es muy importante la educación afectiva la educación emocional es clave saber administrar las emociones aprender a conocerse invertir ahí porque en Chile invertimos mucho más en matemáticas tres por cuatro de la cuestión que no es cierto en conocer a las personas como reacciones desde niño poderlos guiar poderlos educar en lo emocional pero hay una cantidad de gente que está enferma que tiene que tiene problemas que son problemas y la salud mental en Chile es mala es pésima estamos con la salud mental con muchos problemas entonces hay hay que tener en otro plano aparte de todo lo que usted está diciendo que por supuesto que le apoyamos lo que está diciendo en esto hay que tener también el plano de que funcione bien las policías que funcione bien las tovilleras que implementar porque hay gente que ya no entendió que no va a entender y que tiene problemas y que hay que ayudarlo seguramente la parte psicológica psiquiátrica pero mientras tanto hay una víctima que se tiene que estar escondiendo mientras tanto hay una persona que no puede vivir que es lo que reclama Josefa Julio otro o sea Julio comparto con ustedes tanto así que los equipos del ministerio Sarnamed implementamos un trabajo coordinado con salud a pesar de que han sido años difíciles para salud a raíz de la pandemia pero el ministro París abrió una división de género y que es lo que aspiramos y yo espero que el próximo gobierno lo pueda llevar adelante con más fuerza trabajar con los Cefam muchas veces las mujeres no denuncian tú sabes que toma a veces entre 7 y 10 años porque los testimonios que recibimos es que claro la mujer tiene la esperanza y de alguna manera lo dejó entrever Josefa de que él va a cambiar porque él le promete cambiar porque él dice amarla porque él es el padre de sus hijos pero lamentablemente la evidencia nos muestra que la violencia solo escala es muy difícil revertirla si no es con intervención entonces muchas veces las mujeres van a los Cefam aunque no denuncien entonces ahí también podríamos tener una alerta temprana por eso la importancia del trabajo que estamos haciendo de formación y sensibilización con los distintos organismos públicos te insisto se necesita el compromiso de todos porque la tobillera nos va a ayudar enormemente en prevención pero tampoco va a ser suficiente Ministra espérenos un segundito vamos generando este cambio Ministra espérenos un segundito Josefa también quiere hablar tenemos que hacer una breve pausa y volvemos de inmediato bueno y estamos justamente con el periodista de CIPER Chile Nicolás Massay quien ha hecho una investigación bien profunda de las escandalosas situaciones que ocurren en el hospital San José gracias Nicolás por estar con nosotros danos un adelanto de lo que vamos a detallar en la siguiente nota Nicolás bueno primero gracias a ti Moncerrati y gracias a ti Julio César por tenernos acá nuevamente CIPER hizo una investigación en agosto de derivaciones que hizo el hospital San José a un centro de diálisis relacionado con la esposa del director el servicio de salud metropolitana norte abrió una investigación actualmente se sanciona al director por esa situación por alguna de las derivaciones que nosotros denunciamos eso es básicamente como lo que vamos a abordar en la conversación ¿y qué implican esas sanciones? finalmente ¿el director sigue siendo el director? el director sigue en su puesto siendo el director ¿ya? y las sanciones implican particularmente al documento que tuvimos acceso nosotros indica que tiene un 20% de sanción de su salario de un mes ¿ya? y cuatro puntos de mérito en su hoja de vida pero son cuatro mil doscientos millones o sea es que hay por eso es interesante ahondar el tema Julio César porque nosotros abordamos dos periodos de derivaciones que se hicieron en uno de los periodos Luis Escobar que es el director del hospital San José no era director del hospital San José sino que era jefe de la unidad de nefrología ¿ya? ese fue el principal periodo donde se realizaron derivaciones que fueron por más de cuatro mil setecientos millones a esta a este centro de diálisis la nefrología tiene que ver con diálisis dentro de la especialidad médica la 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 este mismo esta misma investigación no le encontró responsabilidad a a Luis Escobar porque él únicamente era jefe de la unidad de nefrología y no participaba de la comisión derivadora del hospital ¿ya? igual tenía un cargo jerárquico dentro del hospital y tenía por lo menos Nicolás sí aprovechemos de ver la nota aprovechemos la nota aprovechemos la nota no nos adelante más no nos mate la nota vamos a no nos cuente la nota nosotros le preguntamos si fuimos nosotros no no hay spoiler no no hay spoiler fuimos nosotros vamos a ver la nota vamos a ver la nota y volvemos bueno y justamente estamos con el periodista a cargo de esta investigación estamos junto a Nicolás Masay y siempre te digo Matías pero es Nicolás estoy bien Nicolás sí no hay problema cuéntanos la verdad es que lo que parece de todo esto es que no hay muchas consecuencias finalmente cuando se cuando se ven cuáles son las sanciones a el director del hospital uno piensa que aquí el sistema es el que funciona mal más allá del tema ético del propio director ¿no? sí mira yo justo lo estaba pensando detrás de cámara cuando estaba esperando y decía claro al final son los estatutos ya que están en leyes particulares los que determinan las sanciones para personas como el director en este caso del hospital San José según fuentes oficiales en ese minuto Montserrat ya con las que nosotros hablamos para el primer reportaje el de agosto el que abrió la investigación del servicio según fuentes oficiales que hablaron en off de récord obviamente pero dijeron que podíamos mencionarlas como fuentes oficiales dijeron que esta es la sanción más alta es la más alta es la más alta y parece bien baja sí parece bien baja cualquier persona que la viera y viera también lo que estamos denunciando lo que denunciamos en CIPER las cuestiones que complementó Chilevisión también podría ver que claro el tema es más grave de esa sanción pero ahí es materia legal de la que no se aborda en el reportaje eso habría que verlo en otro artículo es decir ¿es suficiente esta sanción? ¿no es suficiente? pero Nicolás antes de las sanciones están las herramientas que tenemos para fiscalizar ¿cómo es posible que la persona que manda a hacer el examen sea esposo ¿no es cierto? el marido de la dueña o la que tiene una participación en esa clínica eso no está establecido eso no se tiene que transparentar eso no es un impedimento para mira en la sanción que le dieron a Luis Escobar el director del hospital San José por este tema Julio César también le dan una sanción al encargado de la unidad de abastecimiento del hospital San José y saben lo que dice es un párrafo muy chico que en el fondo falló el mecanismo de control ya cruzado de la prioridad en materia de contratación pública ya que esto ahora dicen respecto del encargado de abastecimiento del hospital de haber requerido certificado declaración jurada de no inhabilidad a la empresa nefrodiálisis hubiera detectado el parentesco de una de las socias con el director y por ende habría podido frenar el proceso de compra aplicando la prohibición legal o sea el encargado de abastecimiento no tuvo una certificación jurada de la empresa que dijera sabe que esta empresa es de un 25% del director de si pero sabes que me pasa a mi Nicolás porque a lo mejor esto no tiene condena en lo jurídico pero es el director del hospital él sabe que su señora es la dueña del 25% de esa empresa y aunque la empresa lo haga bien y aunque sea una buena clínica de diálisis lo cierto lo que no está aquí en entredicho aquí lo que está en entredicho es la transparencia o sea hay que en algún momento esto tiene límites y el ejercer un cargo público como el que lo ostenta como director necesita esta cuestión es de ética finalmente si y yo creo que eso viene a confirmar también la sanción que yo no sabía me desayuné ahora con la nota de chilevisión que claro fue confirmada él apeló fue confirmada por las cosas algunas de las cosas que nosotros presentamos en el reportaje porque hay que decir también que no fue sancionado por alguna de las otras cosas que no salieron o sea que también salieron en el reportaje pero lo que se da cuenta es que los estatutos del sistema público en este caso sancionan con penas bastante bajas un conflicto de interés como podría ser declarado es como poco sí y sobre todo para el director de un hospital 20% de su sueldo el salario de un mes digamos no es que sea el salario de los 12 meses de aquí en adelante o hasta que termine su cargo un salvo a la bandera y aparte una hoja o sea un castigo en su hoja de demérito entonces sí yo también creo que es muy plausible lo que están diciendo ustedes o sea las sanciones que con este tipo de sanciones bueno no sé si hay mucho incentivo para no cometer este tipo de cuestiones que implican un conflicto de interés como lo vino a ratificar la sanción confirmada como no ya nos dijo Chile Edición Nicolás lamentablemente el tiempo corre pero hay que hacer una mención a CIPER para que siga haciendo periodismo independiente así que llame a hacerse socio ¿dónde y cómo? muchas gracias www.ciperchile.cl slash socios ahí desde 3500 Montserrat y Julio César se pueden hacer socios ya y para poder seguir haciendo este tipo de periodismo independiente que nos ha hecho crecer como equipo que nos ha hecho renovarnos que nos ha hecho renovarnos a nivel de equipos por ejemplo computadores cosas así así que nada le agradecemos el espacio y a nosotros para nosotros es muy importante poder exponer nuestras investigaciones también en un espacio como este muchas gracias Nicolás valoramos el periodismo independiente y tú puedes formar parte tú eres parte también de la responsabilidad que existe este periodismo independiente te puedes suscribir ahí a CIPER Chile Slash socios desde 3.500 pesos para seguir apoyando el periodismo de CIPER el periodismo independiente son las 12.40 en punto nos alejamos un segundito pero volvemos de inmediato de CIPER